Bienvenidos hoy a la bella jazz Y con más emoción Oye, oye, siempre suave, suavecito Oye, 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 oye Y el famoso, si que riqui pa, si que riqui pa Oye, oye, ni podemos, a ver suavecito, chinita El famoso, si que riqui pa, si que riqui pa Disalle No hay otra a la veces Al usable Que comi compadre Cesar Sieglos Y en el fundador Disalle Sabon No hay que sí, sonido, son especial El famoso었는데 La moremos sobre mi Que natales del sabor Sigueme con la palia de puro corazón 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 Sigue 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 con la palia de puro corazón ¡Malditos y fieles! ¡Para triniculares del sabor! ¡Vincia de San! ¡Mi hermano San Felipe! ¡Vincia! ¡Nomenta y siete! ¡Ahora! ¡La Beba Pelús! ¡Handa cantado a la Beba Pelús! ¡Mico Sabado! ¡Mi compadre Matillas! ¡La Manas de la Popular! ¡Nos vamos en noviembre! ¡Ven a la Beba Pelús! 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 ¡Ven a la Pistón Mandilla! ¡Alla nos vamos! ¡Vos Rosabas, Vesas, La Banda! ¡La Banda de las Zapata! ¡Para vos, la Banda! ¡Caña lo que pese! ¡Para! ¡Nos va la seguidora! ¡Sanca Pesta! ¡Para un tiempo que ven y el Pequeño Chucho! ¡Siempre Pania! ¡Que a Banda ya! ¡Pania! 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 ¡Ven a la Beba Pelús! ¡Ven a la Beba Pelús! ¡Pania! ¡Para con mi chico licenche! ¡Pelen y cariño y seche! ¡Pania! 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 ¡Animo señores! ¡Ca lucha! ¡Pania! 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 La que está enojada con la vida A la sed Las hijas del bistur ¿Para qué la saca si no quería venir?